Hola, ¿cómo están? Soy el Padre Claudio y estoy aquí con la gente de Altos TV que se vienen a interiorizar sobre la campaña que estamos organizando Hermoseando Nuestra Ciudad. Esta campaña nació de la idea de una conversación de un grupo de amigos que quisimos hacer algo por nuestra ciudad y consistirá en incentivar a la conciencia de todos los ciudadanos de Altos para la limpieza, el hermoseamiento y la motivación para poder cuidar lo que es nuestro, de nuestra ciudad y ofrecerla también a las personas que vienen que podamos también mostrarle algo con orgullo y bueno, con dedicación de nuestro trabajo. Por esa razón estamos lanzando esta campaña el próximo viernes con una actividad que se llama Plugging que significa hacer caminata o hacer aeróbic, corriendo también puede ser llevando una bolsa de residuos y juntando las basuras de la vía pública y eso lo vamos a hacer el próximo viernes 2 de octubre en dos horarios a las 8 de la mañana para las personas que pueden en ese horario y a las 17 horas para las personas que pueden en ese horario pero los que no van a hacer la caminata le incentivamos también a hacer la limpieza en los frentes de sus casas y bueno, la idea es que los vecinos de las cuadras se contagien y puedan ponerse de acuerdo y ver qué se puede hacer en frente de sus veredas la pintada, como se dice, la encalada del cordón de la cuneta de los árboles, hacer jardines exteriores comprometerse con la limpieza diariamente y bueno, que se vaya haciendo esta costumbre para poder también enseñar a los más pequeños y a los que, vamos a decir, vemos que no están todavía aprendiendo sobre el cuidado de nuestra ciudad y por esa razón vamos a hacer la recolección también ayudando a nuestras autoridades de la municipalidad de la basura eliminando todos los lugares donde hay acumulación de residuos basuras acumuladas entonces eso queremos hacer también hay algunos hermanos que se asociarán a través del corte con desmalezadoras en algunas zonas los vecinos pueden ir juntando en un sector su basura y llamarnos el día viernes donde vamos a estar en la Plaza de las Romerías en ese lugar se va a hacer el lanzamiento y avisarnos para poder ir a retirar la campaña durará hasta el 30 de octubre día en que vamos a cerrar esta campaña pero vamos a hacer varias actividades a lo largo de este mes así que les pedimos que se sumen ya hay comunidades que se están sumando están comprometidísimos en el cuidado de su barrio de su vereda y bueno, de su sector y que esto sea también ejemplos para que otros también se vayan sumando así que le esperamos a asociarse y hacer fuerza en esta campaña Hermoseando Nuestra Ciudad Gracias 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 icky x